¿Qué pasa con la papa? Alimento que está en el orden mundial tercero en su consumo y que todos dicen que tiene un potencial para terminar con la hambruna. Nosotros la preocupación es poder lograr abastecer los mercados externos que básicamente son vecinos y va papa industrializada y mantener durante todo el año en el mercado fresco una presencia importante para que el precio sea relativamente accesible pero no corresponda a la ecuación económica que nosotros hacemos, costo, precio de venta. Porque la complicación esencial que tuvimos fue que se trabaron las exportaciones, la industria volcó al mercado interno y nosotros tenemos costos muy altos porque son dólares y nuestros herbicidas, los fitosanitarios, insecticidas, herbicidas, fertilizantes, el gasoil, porque es una producción intensiva y tiene riego, contra un precio en pesos que paga la familia argentina, el consumidor argentino. ¿Cuánto se produce de papa en el país? Aproximadamente son entre 75 y 80.000 hectáreas de papa y cada una de ellas tiene, si vos tomás un término general, alrededor de 1.500 bolsas a 2.000 de bolsas, o sea, de envases de 20 kilos. Es la producción que 40.000 kilos la hectárea por 80.000, serían casi 3 millones de toneladas. Esa es la producción de la Argentina de papas que tiene, como te digo, un potencial, incluso potencial porque se autoabastece de semillas, la producimos acá, y tenemos zonas que en otras partes del mundo ya empiezan a tener problemas sanitarios, de bacteriosis, de agotamiento, y nosotros tenemos zonas específicamente cuidadas, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, ahora estamos tramitando también las de Mendoza y las de Catamarca, que son zonas productoras de papa semilla, a las cuales nosotros liberamos de la papa a consumo, que es la que le puede transmitir alguna enfermedad. Y una buena semilla es lo que nos da una buena cosecha. Y por último, ¿qué expectativas tienen para el año que viene? ¿Piensan que es un sector que va a seguir creciendo? Nosotros creemos que lo importante es que la pandemia se termine, que haya una recuperación del salario, y que haya una previsibilidad en la administración que hoy nos gobierna para esta producción, que jamás tuvo políticas de corto, mediano o largo plazo. Siempre nosotros hemos estado medio al margen, eso es una responsabilidad que estamos tratando de corregir, institucionalizar la cadena, pero también es cierto que ha sido nuestra principal defensa, porque no hay créditos, no hay ningún estímulo impositivo, y muy pocos incluso de conocimiento, como para que el sector se pueda defender en esas circunstancias. ¡Gracias!